Los usuarios, la comunidad, denuncien mi teléfono 044-350-4215, denuncien para tomar acciones. Sin embargo, estamos haciendo siempre el despliegue, estamos haciendo el pasaje y el apostamiento en las diferentes estaciones de servicio. Igualmente, utilizar los servicios del BEM 911 a fin de garantizar una acción rápida y mantener y continuar manteniendo la paz y tranquilidad. Sin embargo, General, el AMPA no avisa cuando va a atacar. ¿Cómo se puede avisar a un teléfono cuando ya está la delincuencia? Mientras llega la comisión, ya han robado todos los vehículos. ¿Es necesario un control, una permanencia de comisiones en las diferentes estaciones? ¿Se va a hacer este despliegue en estaciones de combustible? Bueno, cuando te repito, seguimos eso. Estamos todos los días, las 24 horas, hacemos patrullaje por las estaciones de servicio. Vamos a reforzarlo para así lograr garantizar este llamado que está haciendo la comunidad. Vamos a reforzar ese patrullaje en las estaciones de servicio donde existen las colas para garantizar la seguridad.